Te damos la bienvenida a las aventuras de Mema. Te damos la bienvenida a Cuphead. ¿Vamos acá con el genio? Ah, peor lo habías matado. No lo matamos al genio. Estuvimos a punto a punto. Ok, normal. Normal. Vamos, ¿eh? ¿Qué? El viernes nos fue muy bien. Nos fue muy muy bien. El viernes es viernes, hoy es domingo. Hoy nos va a ir mejor todavía. Hoy nos va a ir mejor. El gato me pegó. El gato me defiende. Dispare, dispare, dispare. El gato me pega. No se vaya tan arriba. Tenga cuidado. Ese genio está rojito. Tiene calor, pobre Chito. Eso, eso. Yo morí. Acuérdense, abajo en el medio. No, no estar adelante. No estar adelante. No, 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 no. Ay, Dios. Abajo, en el medio. Tengo sueño. Se me esfuerza igual. Eso. Se me van los botones. Ay, te salveme. Ah, pensé que era yo, como siempre muero. Qué altura. Ayuda. Se me queda la cordura. Tengo un deseo, señor genio. ¿Cuál es? Quiero mi calabaza. Desde el stream pasado que no me da mi calabaza usted. Sí, pobre Meli. No le cumplieron su deseo. Quiero mi calaballeta. Ay, papá, los gatos. Vamos, 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 vamos. Tengo explosivo. Te exploto en la cara. Un mundo de sensaciones. Un mundo de diversiones. Te quiero regalar. Ay, tengo... ¿Qué más era? Frescura. Frescura para... ¿Locura? No, la frescura. ¿Frescura? ¿Cómo me muero? Frescura para... La... ¡Ay, me muero! No, no en mi... No en mi guardia. No en mi guardia, exactamente. Ay, no. Ay, mirá la tripa larga. Frescura. Para abajo. Ay, no veo. Ay, no veo. Ay, no veo. Ay, no veo. Ay, Dios. Tranqui, tranqui, tranqui. Ah, son los patatas mordelones. Yo te cubro, yo te cubro. Ay, si le pego así. Así está mucho más. Ay, me pegó igual. Es que no lo viste venir. Sí, me... Me engañó. Eso, vamos, vamos, vamos. Esto lo veo, eh. Se va a llorón, se va a llorón. Lo veo bien, lo veo bien, eh. Yo lo veo con un solo ojo, y nublado. Tengo fe, tengo fe. Lo veo nublado, lo veo nublado. Eso, muy bien. Buen disparo, buen disparo. Hay un muñeco. Pin-pam, es un muñeco. Muy guapo y de cartón. No, este no es de cartón. Este es de madera. Este es de madera. Pum, no, ya me muero. No, ¿por qué? No te puedo creer. Che, ese fue un buen intento. Me gustó, me gustó. Y con un solo ojito. Y con un solo ojito, mira. Si Meli estuviera despierta, a ver, lo hacemos, pero al toque, enseguida. No, la explotación de las Melis. No tiene chance, no tiene oportunidad. Ay, no, no. Ay, quiero un gato. Ay, no, no, no. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Esto empezó mal. Así como el otro empezó bien, esto empezó mal. Gato y no llores. Pégale a ese genio que no te está. No, no te vayas, no te vayas. No te, no te lo puedo creer, me hizo perderla. Cochino genio. Cochino genio. Ahí te voy, San Pedro. No, estamos mal. No pasa nada, no pasa nada. El genio no tiene tetillas. No las tiene. Ni ombligo. Es un clon. Es un clon, en serio. Yo reconozco un clon cuando lo veo. Con razón no nos cumplió nuestro deseo porque no es un genio real. No, es un clon. Es como bebé Yoda que es un clon. Ay Dios, Dios, soy un bebé. Ay Dios. Explotó, muere. Cochino, malvado, odioso, feo, rojo. Genio. Piojoso. Piojoso. Pero no tiene pelo. No, pobres piojos, son desnutridos. Espera, espera, espera. Son piojos sin hogar. ¿Quién quiere adoptar un piojo? ¿Quién quiere adoptar un piojo? Vamos. Pobres piojos sin hogar. También tienen derecho. También tienen derecho a un techo. Igual, porque él estuviese calvo no quiere decir que estuviesen desnutridos. Todo depende de Meli. Vamos. Vamos. Confío en Meli 100%. Meli va a derrotar a este jefe ella solita. No necesita a nadie más. Morí. Ay, ay, ay. Este es complicado. Este es complicado. Se llena de cosas la pantalla. Carrones. Es carrones. Se llena de cosas la pantalla. Es complicado. No, 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 no. Yo quiero escapar. Yo me voy con San Pedro. No se vaya con San Pedro, todavía no. Ay, Dios. ¿Por qué me interrumpen? No tienen crueldad, no tienen... Ay, mira un hueco. Abajo en el medio. Abajo en el medio me dice que voy. Abajo en el medio me voy con San Pedro. No, todavía no. Abajo en el medio me voy con San Pedro. Ay, me pegué. Ay, ya volé. Ay, ya me reviví otra vez. Pégale, pégale. Eso, vamos. No. Vamos, que se puede. Ay, viene la mal agua. Ág Clark. Y pliki. Bl improvements blanco. ¿Cuál es elżaientista? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Se fue rápido. ¿Qué pasó? Sí, no sé. Se ve que le pegamos bastante duro. Toma, en tus cositas. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a pegarle otra también. Ya estoy practicando para jugar del ring. Muy bien ¿Quieren ver a Meli jugar al Den Ring? ¡No! El público ha hablado ¿Se mueren de ganas de ver a Meli jugar al Den Ring? ¡No! ¡Me pegó! ¡Ay no, 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 no! ¡Ay estaba! Es que no podés dudar en este juego Y en ese momento dudé Dije ¿Qué hago? ¿Hago parry? ¿Al coso? ¿Revivo a Meli? ¿O uso la bomba que tengo ya para disparar? ¿Usted ve al lado si tiene bomba? Sí, sí, estoy viendo mis cartitas todo el tiempo A ver cuándo se me junta para... ¿Cómo puede hacer eso? Tengo mis ojos para todos lados Entro en modo ultra instinto ¿Tiene ojos por todo lado? Sí Me voy volando Tengo ojos por todos lados Soy como un personaje de... ¡Ay! Casi ¡Ay! No sé cómo no recibí daño ¡Ay! Soy como un personaje de Bloodborne No sé si estaba al tanto Pero en la carita Me encantan las expresiones Pero no me gusta que me tire sus ojos ¡No! ¿Te hacen? ¿Alguno de los... De los fantasmas te siguen? Es que se enamoró de ti ¡Guau! No sabía que se podían mover Yo lo esquivé Y no sé cómo lo llegué a esquivar aún ¡Ay! Tomá Tomá disparo ¡Ay! 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 No se puede matar No se puede matar ¡Me mató! No Este... Este personaje nos tiene Sí, la verdad ¿Eh? El... El cochino... Pinocho Hablando de Pinocho Quiero jugar Las mentiras de Pinocho Life of Pi Me gustan mucho los juegos Souls Tipo Souls Me gusta sufrir Me gusta sufrir Por eso llevamos como 10 años Por eso llevamos más de 10 años Yo hago tu vida un Souls Meli es... El modo difícil Nah, no hay No hay cosa más bonita ¡Ay! Los gatos Son esperanzos ¡No te vayas! ¡No! ¡No te puedo creer! ¡Adiós! ¡Me voy! Todo salió mal De repente Todo salió mal De repente Todos te abandonamos ¡Adiós! All Reptiliano pregunta ¿Te gusta Hollow Knight? Mati Me encanta Hollow Knight Me encanta Hollow Knight Sí Los cuchillitos No, no, no No ¡Ay Dios! Acuchi, acuchi, acuchi ¿Me voy atrás de él? ¿Me pegan igual? ¡Ay Dios! Yo no sé cómo ¿Viste cómo pasé entre esas dos cuchillas? ¡No lo puedo creer! ¡En tu cara! ¡Bicho horrible! ¡Espantoso! ¡Feo! ¡Desagradable! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, che! ¡No, Meli! ¡No! ¡Por eso! ¡Bajo en el medio! Yo quería hacerlo en la vida más fácil ¡Mirá un trasero! ¿Dónde hay un trasero? ¡Arriba! Ese no es un trasero Son sus pectorales sin puntitas ¿Por qué no tienen tetillas los genios? No sé, no sabía que No, no son mamíferos No, no son mamíferos